Poder sin morar, alinerados, tríneos y sustituyen a la justicia Les van a estar en lo que es por la paz de los muertos Oblivazados, de potencias humanas, sueños abortados, solo más impactos Imágenes por hacer, de nada reflejan, lo que allí se vive, de brindos de sombras Unir de compresión, unir de porvenir, un engaño más Os y duestador, prepotencias humanas, sueños abortados, solo más impactos Os y duestador, prepotencias humanas, sueños abortados, solo más impactos Ruina de mujeres, creadas y formadas, frases venidas para ser utilizadas Cuerpos consumidos, ideales de cañanos, son listas y gastos, litos de ahogados Impulsa la muerte, placer te mete, cuerpos inquietos, mirada te sientas Amigos inquietos, culpas, desgastas, razones que vuelven hasta esto, balazón No seré vendidos, punta las cartas, te entregas tu cuerpo por cochino dinero Manipula el albueno por cochino dinero, manipula el albueno por cochino dinero No seré vendidos, punta las cartas, te entregas tu cuerpo por cochino dinero